Comenzamos un nuevo vídeo, estamos en Project Clean Manager 2018 Décimoquinta etapa de este Tour de Francia Y bueno, en la etapa de hoy es relativamente tranquila Comparado con lo que ya ha venido en los Alpes y con lo que falta en los Pirineos Pero si algún equipo quiere liarla en ese puerto de primera categoría y en el descenso hasta Carcassonne Lo podría hacer Nosotros a lo mejor sí que pensamos en hacer algún movimiento con Valverde o con Mikel Landa Pero con Nairo Quintana hoy no nos vamos a mover Y bueno, además que queda mucho Tour de Francia Todavía quedan las etapas del Pirineo La primera con llegada a Bañeres de Luchón Pasando por territorio español Y subiendo finalmente ese Col du Portillon Y después vendría la etapa de 65 kilómetros Con salida en Bañeres de Luchón y llegada al Col du Portet La etapa más corta del Tour de Francia Sin contar las contrarrelojes Tanto por equipos y la individual Luego vendría la etapa ya en Esa de Po Al día siguiente la etapa De la... Igual puede ser la etapa Reina 200 kilómetros pasando por el Aspen Por el Tourmalet Por la parte de la Monji Y el Col du Aspen Ay, el Col du Aspen, perdón El Auvisque El Aspen es el primero en que lo cruzan Y finalmente vendría la contrarreloja individual Por tanto queda mucho Tour de Francia A Nairo Quintana En ese puesto de honor Que lleva ahí en tercera categoría En ese puesto del Podium Lo vamos a reservar hasta esas etapas De momento En la etapa de hoy En el presente Seis corredores Cabeza de carrera Donde se han metido Hombres importantes Como Ilnur Zakarin Johnny Zagirre Y Basil Kirienka Por qué no, eh Puede ser una Etapa importante Para Johnny Zagirre Ya que sube Sube muy bien Podría aguantar A Ilnur Zakarin Y luego en el descenso Podría deshacerse Del ruso Y conseguir La primera victoria española Creo que sería De este Tour de Francia Así que Veremos las opciones Que pueden jugar Cada uno de los escapados Bueno Ya coronando El segundo puerto del día La verdad es que Es un poco pena Que Esteban Chávez Ya En los Alpes Haya sentenciado Ese mayor De la montaña Porque aquí no vemos Ningún esfuerzo Por disputar Los puertos de la montaña Así que es una pena Y bueno El pelotón también Coronando Rojas Tirando del grupo Y la verdad es que Estoy tirando Porque yo veo opciones Con Alejandro Valverde Que llegue un grupo Reducido Y por qué no Eh Pueda disputar Al sprint La victoria de etapa Que como ya he dicho Quiero Me gustaría ganar Una etapa Aquí en el Tour de Francia Y aparte Y aparte Bueno Si no también Valverde Podría atacar En ese puerto De primera categoría Y En el descenso Bueno Ya que baja bien Alejandro Valverde El murciano Eh Por qué no Sacar diferencia Lo malo es que Lo tenemos en el top 10 Y estará bastante vigilado Porque a Mikelanda Me gustaría reservarlo Para otras etapas De montaña Bueno Parece que el Bora También está tirando Para intentar Reducir la diferencia Con los 6 hombres Cabeza de carrera Que van a pasar Ahora Por Mazamed Donde se encuentra El sprint intermedio A pie de puerto A pie del puerto De primera categoría Que va a decidir Prácticamente Si La victoria de etapa Está entre los escapados Y pueden mantener Un ritmo vivo Para Eh Tener Opciones De Conseguir la victoria De etapa Estos 6 hombres Que van en punta O El pelotón Que está tirando Se ve muy fuerte En estos Kilómetros Finales Con Marc Soler Poniendo la marcha A un minuto y medio Que ya está ahí El grupo de Los escapados 55 corredores Estoy forzando aquí La máquina Con Soler También están Nairo Quintana Lande y Valverde André Yamador Protegiendo a Quintana Ya ahí sale el murciano A ataque de Alejandro Valverde Movimiento Tanto por la etapa Para intentar Contactar con el grupo Que va adelante Buah Pero viene toda La maquinaria del Sky A neutralizar al murciano Así que bueno Nos vamos A tapar aquí un poquito Vamos a Estirar A ver si se puede Un poco el grupo Con Alejandro Valverde En la bajada Pero no Parece que el Sky Tiene controlada Este grupo Y ojo Que hay caída De Warren Barguil También de TJ Van Garderen De Esteban Chávez Parece que no van a tener Ningún problema Aunque Barguil Lo va a tener Ahora complicado Para poder Contactar Vamos a ver Que no abandone Ningún corredor Parece que Tony Martin Y Don Y Don Bosti Lo van a hacer Mientras tanto El director de carrera Que se está intentando Ahí Meter por el hueco Que han dejado Los ciclistas Cuidado No atropelles A Tony Martin Por Dios Y bueno Pues parece que Barguil Y Esteban Chávez Han cortado Del grupo De favoritos Perdiendo Minuto y medio Aleja Landa Tirando Del pelotón A ver si podemos Contactar O neutralizar A los hombres Que van en cabeza A esos cinco hombres Y ataca Pierre Roland El hombre en la fuga El primero en probarlo Entre los escapados 15 kilómetros A la línea de meta Y parece que La victoria de etapa Está entre estos cinco Corredores No hemos podido Neutralizarlos Ya falta De ocho kilómetros Tira Pierre Roland Y detrás Que sí que se están Entendiendo Para neutralizar Al francés Ahí Marc Soler Tirando Para Bueno Posicionar bien A Quintana Y Alejandro Valverde En este grupo De treinta corredores Donde van los favoritos Landa Acelerando ahí Tres kilómetros Veremos A ver Vamos a atacar Con Neiro Quintana Y con Alejandro Valverde A ver el movimiento Va Pero nos llegan A la rueda Jan Polan Al de Seilushenko Pues vamos a lanzarle El sprint A Alejandro Valverde Y a ver si puede Hacer ahí Pues no sé Qué posición será Décimo Bueno no Sexto Séptimo Sexto No En teoría sería El sexto Y Neiro Quintana También ya que Sprinte Abierto hueco Alejandro Valverde Pero yo creo que no va a picar Ningún segundo Pues la victoria Ha sido para Van Ender El hombre del Loto Soudal Segundo Zakarin Tercero Pierre Roland Cuarto Johnny Zagirre Y quinto Basil Kirienka Luego ya en este grupo Se ha impuesto Alejandro Valverde Al sprint Peter Sagan Que venía también En este grupo Séptimo Aquí vemos La repetición Del ataque Donde se ha formado La fuga En esos primeros kilómetros Que bueno Eran favorables Para que se formara Una escapada Con esos arrepechos Y vamos a ver La repetición Porque no hemos visto La victoria Del belga Del equipo Soudal Vamos a ver Primero había atacado Pierre Roland Recordar Y ahí no sé Si lo habían neutralizado Ya O había sido El primero En lanzar el sprint Pues se ha impuesto Fácil Frente a un grupo De escaladores El belga Victoria para El Loto Soudal Y bueno Valverde Saga Molema Jake Bardet Que han entrado A 58 segundos El grupo De los favoritos La clasificación General Que no se ha movido En absoluto Y bueno Pues ahora ya viene Las etapas Del Pirineo Donde ahí Ya sí que va a haber Movimiento La clasificación General Que sigue Romain Bardet Como líder De este Tour De Francia Primer clasificado Emmanuel Emmanuel Bochman Por parte Del Bora Que va Décimo A nueve minutos Del francés Pero está bastante Peleado este Tour De Francia Bastante apretada La clasificación Porque los que Llevan alrededor De dos minutos Serían a priori Los mejores Contrarrelojistas En la clasificación De la montaña Como siempre Esteban Chávez Desde los Alpes Que ha sentenciado Este mayor Y bueno Pues ha quitado Esa espinita De no poder Estar ahí En la pelea Del Tour De Francia La clasificación De puntos Para Elia Viviani Que llevan unos días Desaparecidos La única opción Que tuvieron Hace poco Después de las etapas De De Los Alpes Bueno pues No pudieron Neutralizar la escapada Y perdieron sus opciones Mejor joven Para Samomen Que saca Cinco minutos A la Tour Y once A Marc Soler Que ya tiene Sentenciado También este mayor De jóvenes Bueno está bonito Que ya está Todo sentenciado Excepto El mayor Amarillo Que es el más importante Y por equipos También sentenciado Para nuestro Movistar Nos vemos En el siguiente Vídeo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo